¡Suscríbete! Tenemos la oportunidad de tener a Fer Balestra, a Fernando Tomasini, Liso Diez y la presencia estelar de Mike Del Ferro, pianista holandés, pianista del mundo. Capaz que a él le gusta que lo llamen así, pianista de todo el mundo. ¿Cómo andás, Mike? Buenas noches. Buenas noches. Contento de estar acá. ¿La primera vez en Argentina? No, 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 no. Perdón mi español, es normal. Demasiado que hablas español. Quizás necesito un poco de ayuda, pero bueno, ¿es la tercera o la cuarta vez? Que estoy aquí, pero solo he tocado en Buenos Aires. ¿No en Bahía Blanca? No, no, en otras ciudades. Y esta gira es en más ciudades, que me gusta mucho. ¿Conociste a los chicos en Cuba? Sí. ¿Tienes que hacer de conocerlos en Cuba? Sí, sí, fue un festival de jazz en diciembre. Y hemos encontrado en Double Bill, tocamos en el mismo lugar, ¿no? Y hemos estado en contacto y Lisandro me dice, cuando vienes a Argentina, me dices y traemos en... ¿Vaya Blanca? Sí, estoy aquí. Es fantástico, ¿no? Tranqui, tranqui. Es así como las cosas, gracias a la música, ¿no? Totalmente. ¿Te sentís un privilegiado de vivir de la música? Sí, claro, porque si tú puedes vivir lo que quieres, sí, es increíble, ¿no? Aparte, conocer tantos lugares como los que vas vos, que no son lugares por ahí dentro del circuito comercial del jazz. Ni siquiera por ahí, no sé si el jazz tiene un circuito comercial, pero has estado en lugares realmente, no sé, por decir Surinam, Kuwait, Sri Lanka. Lugares donde vas a llevar tu música. De alguna manera, por lo que yo veo, evangelizás o colonizás con esa música. Sí, bueno, pero para mí es compartir mi amor por la música con el mundo, es eso, para mí es importante. Yo he trabajado para una asociación cultural holandés y ellos me han enviado a todo el mundo para hacer estas fusiones con música indígena. Y gracias a parte de esta asociación, yo he estado ahora en 116 países. Es mucho, sí. Pasaporte grande, largo. Yo tengo que... ¡Muchos ellos! Cada dos años un nuevo. Guardar. Muy bien. Están los chicos también de Un saludo Supernova, Fer y Liso. La oportunidad de traer a Maika acá a Bahía Blanca, me imagino que para ustedes no solo es una alegría, sino que un honor. Es un honor. Buenas noches, chicos. Primero, gracias por el espacio, como siempre, para hacer real difusión, porque lo que no está difundido no existe. Tenemos la posibilidad de, digamos, no porque esté a lado mío, ya lo he hecho en otras entrevistas y también lo cuento, de tener contacto directo con un enviado, así como un embajador cultural holandés, pero que además porta en sí, la palabra que porta es una música universal, que es el jazz, y que él gusta mucho de compartir esa música y esas enseñanzas con todo el mundo, que es una cosa que es muy meritoria, porque los músicos, mientras más van sabiendo, se van haciendo cada vez más ermitaños y más cerrados. No es el caso de Maika, que Maika es un gran pianista y que además gusta de enseñar todo eso que sabe a los demás y de además compartir y hacer realmente circular esa información, que a veces parece como alquímica, parece oculta, hacer circular con diferentes músicos de todo el mundo. Vamos a tener la posibilidad de tener un pianista cosmopolita, o sea, que estuvo en millones de lugares del mundo, en la ciudad de Bahía Blanca, de una manera artesanal, porque Liso empezó ese diálogo en Cuba, como lo iniciamos también, vamos a tener posibilidades quizás de ir a tocar a Italia, hay posibilidades de ir a tocar a California también, pero él inició un diálogo que es un lugar muy común en los festivales de jazz. Muchas veces uno va a un festival de jazz internacional y conoce un montón de gente y es donde nacen todas estas asociaciones y esta hermandad. Tenemos la posibilidad mañana de tener un gran pianista que nos va a elevar el nivel cultural de la ciudad de Bahía Blanca, porque a nosotros quizás uno es egoísta y dice, uh, va a venir un pianista que se toca todo, van a descubrir que hay otra manera de tocar mejor aún. Bueno, buenísimo para nosotros, porque el oyente de Bahía Blanca merece que en este mundo en el cual los medios de comunicación y un montón de cosas se dan, la información se ha diseminado por todos lados, tenemos la posibilidad de tener un tipo que va a estar tocando recién sobre fin de semana en Buenos Aires, lo tenemos primero en Bahía Blanca, de Brasil se vino a Bahía Blanca, después va a estar en Córdoba, va a estar en otros lugares, pero antes de pasar por Telonius, que es uno de los lugares más exquisitos de la música de Buenos Aires, y lo vamos a tener en el Teatro Municipal, en una movida de Supernova Jazz Trigo junto con el Instituto Cultural, con Quique Agesta, que hay que agradecer a él también todo su esfuerzo, también Ricardo Cavalli, otra personalidad súper destacada de la música mundial, un alumno, uno de los grandes alumnos de la Escuela Berkley, vamos a tener todo eso mañana en el Teatro Municipal a un precio súper accesible, y Supernova va a tener la posibilidad de compartir ese momento, somos los anfitriones, pero en realidad el show principal es Mike, que va a tener la suerte de tocar con mis compañeros, que van a cumplir 10 años también tocando juntos mañana. Lo vimos, lo vimos por las redes sociales. Mike, quería preguntarte, para el que no escucha habitualmente jazz, el jazz es tal vez una de las músicas más permeables a la mirada de cada región del mundo, y se ha nutrido, más allá de que nació en Estados Unidos, se ha nutrido y tiene su propia impronta en el África, en Europa, en Centroamérica, y en Argentina, donde a veces el tango y el folclore argentino se mete en el medio. ¿Consideras que hay una mirada regional del jazz que es distinto en cada lugar? Sí, 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 yo creo porque es música muy libre y es improvisado, y tú puedes combinar con muchos estilos así, ¿no? Es música muy abierta, creo, y por eso puedes hacer muchas cosas con varios tipos de música, estilos. He leído que también hiciste música para cine y animación. ¿Cómo es música? Hiciste música para cine. Ah, para cine y animación. Vos decís que jazz es muy libre, lo cual podés improvisar, podés jugar. Cuando te meten una pauta o te meten determinadas pautas como para el cine, ¿te cuesta ese cambio o naturalmente lo asumís? ¿O te cuesta esa pauta? Condiciones. Reglas. Reglas. Para una película, si haces música para una película, tienes una regla. Sí, porque tienes que adaptar al... Claro, jazz es libre, tienes que pasar a encasillarte. ¿Te cuesta ese cambio? ¿Cuesta o lo haces naturalmente? Ah, hay varios... En la música hay varios, ¿cómo se dice? Encasillamientos. Sí, sí. Estructuras. Sí, estructuras, sí. Y no necesitas improvisar siempre, ¿no? Pero es que pregunta la música. Es importante. Y a veces, cuando estás escribiendo para una película, tienes que adaptar más y quizás improvisación no es muy evidente. ¿Cómo se dice? Claro, claro. Depende de la situación. Pero de al vivo me gusta mucho improvisar, pero en otras situaciones musicales puedo adaptar. Pues música es más importante. ¿Trabajaste alguna vez de otra cosa que no sea músico? ¿Con? ¿Trabajaste de chico de otra cosa que no sea músico? ¿Algún trabajo, otro trabajo que no sea músico? No, nunca. Siempre músico. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? I wanted to be... Quisiera ser... Sí, sí. Chirurgo, médico, pero la música... Yo quisiera ser músico. Cambio de roles. Cambio de roles. Pero la música... Es lo que te llama. La música me llamó. Es lo que te llama. Y de chico en tu casa, de pequeño en tu casa, una casa muy musical. Sí, 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 porque mi padre fue un... Tenor. Tenor, ¿no? Que ha cantado con María Calas y yo siempre... Tranqui. Sí, más o menos, ¿no? He escuchado música clásica y ópera y... Siempre música. Casa muy musical. Sí, 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 sí. Mike, ¿cuál es el formato con el cual te sentís más cómodo tocando? La formación, dices. Sí, sí, formación. ¿Cuál te gusta más aplicar? Si hablamos de libertad, es trío. ¿Batería y con trabajo? Sí, sí, porque hay mucha libertad y también una base... Una base, porque toca solo y siempre tienes que hacer todo y con el trío tienes más espacio, ¿no? Pero también me gusta, por ejemplo, el año pasado he grabado en Sudáfrica con un cantante y con muchos músicos y también hay mucha libertad porque no toca muchas armonías. No depende de la situación, pero para mi música, mis temas, etcétera, el trío es mi formación preferida. ¿Y qué pianistas contemporáneos del jazz tenés como referencia? ¡Balestra! 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 Naturalmente Keith Jareth, por la música latina cubana, Gonzalo Rubalcaba, pero hay muchas pianistas menos conocidas, por ejemplo en Brasil también, que son increíbles. Yo no solo escucho a los chicos más conocidos, porque hay muchos músicos, por ejemplo Claire Fisher, fue un pianista que fue un genio con la armonía y poco conocido, pero no como nosotros, pero en el mismo nivel para mí. Hay muchas cosas. Yo soy siempre, yo creo que todo el viaje y tocar a todo el mundo es porque estoy abierto. ¿Estás abierto? A escuchar. A escuchar. Sí, porque yo sé ahora, después, muchos países que yo no sé nada. No sé nada. Y querés ir, ¿te gustaría ir? Sí. ¿Vamos a escuchar algo de música de Mike? Sí, si te parece, para ir metiéndonos un poco y que la gente pueda disfrutar también de este gran músico, previo a lo que va a ser mañana en el Teatro Municipal. Vamos a escuchar The Shadow of Your Smile. ¿Estás bien? ¿Es una buena canción? Sí, bien. No, mi inglés es muy... ¿Estás en inglés? Sí. ¿Puedes continuar en inglés? Sí. Ahora vamos a escuchar a Mike del Ferro haciendo The Shadow of Your Smile. Quedate que ya seguimos hablando con este genio. Pasaron 19 minutos de las 10 de la noche. Sí. No, no, tranquilo, tranquilo, como en tu casa. No, como en tu casa, Lizo, por favor. Colectivos... Bueno, pero se sacó el pantalón, ¿no? Sí. Ponételo de vuelta, Lizo. Sácala, guardala. Ah, no, pensé. Eh... Mike, siempre escuchamos a un montón de músicos decir que viven en un constante aprendizaje, que aprenden todo el tiempo, que no paran de aprender. En tu caso, habiendo visitado tantos países, compartido con tantos músicos, ¿por dónde pasa ese aprendizaje? Por lo técnico, por las vivencias... ¿Te lo digo en inglés, ya? Olvíate. No, no, no. ¿Dónde está aprendiendo la naturaleza que juegas cuando juegas? ¿Qué es Sorry? Naturalmente, cuando juegas, cuando aprendes. Ah... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro... El escenario es el profesor, ¿no? Tocar, tocar, tocar. Es así. La experiencia... Tú puedes preparar mucho a la casa, ¿no? Estudiar el piano, pero las cosas vienen con los años de tocar mucho con gente, experiencia, errores. Y siempre se sigue aprendiendo. Siempre. 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 Yo... Después de todos esos países y trabajar con miles de músicos, yo siempre creo que estoy empezando. Es... 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 Solo el empiezo. Yo toqué diez años con Tud Stillman, ¿eh? La rumina. y ahora tiene 10 años y él ahora no toca más porque tiene muchos problemas con oír pero él estudia cada día y dice nosotros somos estudiantes y eternos estudiantes cada día noventa cuatro años y sí sí pero escuchado en el mismo vivir aprendiendo y seguir aprendiendo sí y es la cosa de la de arte no hay siempre desarrollo mike que que música escuchas tú habitualmente los últimos años más folclórico que jazz y sobre todo por ejemplo fermi dice que hay mucha música folclórica la argentina me conozco el tango conozco acá seca pero hay muchas cosas más no y cuando alguien me habla yo me voy a spotify o youtube para siempre soy curioso sí 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 la curiosidad ayuda mucho y tomás cosas sí 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 por ejemplo pero no es no es como yo aprendo un poco de kazakhstan un poco de bolivia un poco de sudáfrica no es pero la música si lo haces proyectos después algunos años como comentó assimilate así es así funciona así y que lees que estás leyendo libros de libros sí 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 lees email correo muchas cosas pasaportes pasaporte pasaporte con este con tus viajes no 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 es fácil de leer pero con con literatura soy un poco de behind te preguntaba porque de dónde se a veces uno tiene el pensamiento lineal de que el El músico escucha música todo el día, se nutre de la música y solamente escucha jazz si toca jazz. Pero probablemente recibas emociones de otros lugares del arte, ¿no? Sí, sí, sí. Que me gusta mucho, por ejemplo, que hago mucho, es visitar museos cuando estoy viajando y conozco también a muchos artistas como pintura, todas las formas de arte es interesante, no solo música. Le voy a hacer una pregunta complicada, ayúdame. Es una... Es una pregunta complicada. Tut, Tut Telemann, alguna vez te dijo a vos que te centres en el espacio entre la lágrima y la sonrisa. Ah, sí, 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 entre el rostro y las lágrimas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se logra? Eso habla de un equilibrio. De un equilibrio. Sí, 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 sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegaste a lograr eso? Tú eres como tú tocas y tú tocas como eres. Como vives. Sí. Y él es así. Es un hombre con muchas emociones y toca así. Para él tocar así es natural. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y también porque... Pero es un genio, ¿no? Porque él... Para mí que fue un gran honor es trabajar con... Pioneer. Pioneer. Pionero. Pionero. Porque él ha desarrollado de nada, ¿no? Porque no fue una persona... A escuela. No. Aprender. Natural. Porque él tenía un... 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 Incidente. Y tenía que... Ah, tuve un accidente y tuvo que... Todo el día. Por... Algunas semanas y ha... Y ha empezado... Porque no... Y hacía... Es increíble. Bueno, Joe Paz estudió en la cárcel. Joe Paz. Ya. Tú cayó en cana y bueno, fue una guitarra. Porque mató un tipo. Entonces tú... Todo el día. Ya. No estás más loca en el cana. No sé. Digo. Hay que ver. Salís tocando... Fariña. Fariña por el momento se llama la banda. Ponele. Ponele. No creo que sea... Juancito puede salir tocando la batería. No te amigo. Ah, claro. Claro. Sí. ¿Cuál fue el lugar donde tocaste? En 115 países. Muchos países. El lugar más movilizador. Que más te emocionó. Tocar. ¿Y por qué? Depende. Depende. Yo... Por ejemplo... No es como... Quizás... Sri Lanka. Porque en Sri Lanka una vez yo toqué... Anécdota. Esa anécdota quiero. Sí. ¿Has visto? Ya. ¿Has escuchado? Sí, sí. Dos meses después del tsunami, ¿no? Y... 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 Mano... Que esto de... 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 De tocar un concierto... Por los... Displaced. Sí. Por la gente afectada. Afectada. Terrible, ¿no? La... La trauma... Y yo toqué el concierto, ¿no? En... En... En un escenario muy... Ya... Simple... Pero no le importa. Y después viene un hombre que me dice... Eh... Yo... Hace dos... Dos meses... Eh... Yo vi... Yo perdí... Mi... Mi... Mi esposa... Y mis tres hijos... En la onda... Y yo... Yo... Yo sobreviví porque tenía... I could hold on to a branch... Se agarró de... Se agarró de una rama. Sí, sí, sí. Y gracias a tu música... Eh... No he pensado... De eso... Por diez minutos. Tú... Ya... 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 Y cuando... Esto me ha... Emocionó mucho, ¿no? Y... Yo me he realizado que... Un hombre así que viene... Que para... Compartir eso... Para mí es... Es millones de veces más importante que una revista... Un... En un periódico importante... No me interesa... Porque esa es la cosa humana... Y la... La esfuerza de música... Es... Es eso, ¿no? Ahí está... Ahí está el médico... Sí... 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 Curando... Salando... Sí... De alguna manera... Por un tiempito... Yo... Yo... Yo no podría curar a esta persona... De este trauma... Pero... Eh... Sí... Es... Es más... No... No es un ego... Es más que... Que la... La fuerza de música... Es la música lo hace... Yo no lo hago... Es la música... Seguramente... Es una cosa... Que... 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 Yo... Estoy agradecido todos los días... Agradecido todos los días... Guarda algo... De tener esta vida... Something caso... Algo garros... Something caso... Vamos a la tanda... Cristian... Metemos ya la tanda... Nos sacamos de encima... La tandita... Y ya volvemos con Mike... Vamos a escuchar un poquito más de su música... Vamos a charlar un rato con los chicos de Supernova... Y seguimos en la compañía del Doctor Jazz de la radio de Pablo Duca... Treinta y tres minutos pasaron de las diez de la noche... Mientras intentamos que el teléfono de Mike tenga wifi... Argentino... A pesar del teclado holandés... Ya lo logramos... Sí, perfecto... Yo en wifi... So... Conectado con el mundo... Conectado... Pablo... Mike... ¿Es el jazz europeo un poco más armónico que el norteamericano? Armónico... No sé... Pero es más... Quizás un poco más lírico... Ajá... Eso sí... Porque tenemos mucha influencia de música clásica... Que... 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 En Estados Unidos, por ejemplo... Es más el swing... Que viene más del blues... Es una diferencia... Ahora... Es un poco más mezclado... Más parecido... Hay internet y todo... Claro... Es la generación de YouTube... Que cambia mucho... Ha cambiado mucho... Pero... El jazz europeo... Tiene más... Mucha más influencia de música clásica... ¿Cuál te gusta más a vos? Ah... No, no... Es... Es... Abierto... Porque... Como toca el ritmo en New York... The swings... En América... Es... Solo... Solo ahí... Es... Es increíble... Y... Depende de la situación... Pero... Me gustan todos los dos... Es difícil elegir una... Ya... Se puede todas... Porque tienes que elegir cuando hay muchas... Cosas lindas... ¿Cambió mucho el jazz... De cuando eras... Joven o pequeño... A la actualidad? Ma... Uff... Hay... Hay más influencia con... Música indígena... World music... La mezcla... Afroclórica... No me gustan mucho... Todos estos... ¿Cómo dices? Tú... Sí... Etiqueta... Porque sí... Ya terminología es... Ya una... ¿Cómo se dice? Cierra las cosas... ¿No? Es siempre importante de... Abrir... Sí... Pero... Y... 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 Hay... Música de funk latina... Hay muchas... Influencias... En los ritmos... Ya... Cosas han cambiado... Ya... Siempre... Gente... Con ideas nuevas... Y se desarrolla... Siempre... Que me encanta... De tanto viaje... Que... Que tenés... Te debe costar grabar... ¿No? Sí... ¿Cómo... ¿Cómo te organizas para eso? Grabar... Ah... Eh... Discord... Ya... Ya... Yo hago un... ¿Cómo se dice? Un serie... Un... Sí... Una agenda... Sí... De 10 discos... Para un... Sí... Casa discográfica... Sí... Record... Record company... Y... Por ejemplo... En Sudáfrica... Yo... Fui... Fui allá... Y grabaste... Sí... Preparo muy bien... Con... O me voy... Algunos días... Una semana antes... Para... Sudáfrica... Es una excepción... Porque es mi segundo país... Porque... Porque tengo mucha familia allá... Pero... Eh... Yo... Yo me preparo... Gracias a internet... Puedes preparar todo... ¿No? Y... También aquí... ¿No? Puedes enviar... Las temas... Y... Internet es increíble... Yo... Para mí... Gracias al internet... Yo... Yo... Tres... Cuatro veces más... Que... Sin internet... Claro... Me encanta... ¿Sí? Un placer... Vamos a escuchar... Caravan... Un tema de Duke Elliton... Hecho por el... Formato de trío... Con Mike Del Ferro... Eh... Seguimos escuchando... Buena música... Tenemos acá en el piso... El lujo y el honor... De tener a Mike Del Ferro... Que mañana toca en el Teatro Municipal... Junto a los chicos de Supernova... Junto a Cavalli... Vamos a escuchar un poco de buena música... Y seguimos charlando con Mike... Las notas ahora... Bien... Empecé batería... Ojo... ¿En serio? Cuando le pase algo a Tomasini... Opa... Bueno... Ya tenemos el cambio... ¿Puedo preguntarle quién? Pará... Es muy importante... ¿Con quién? Con el Calva... ¿Cuántos años tenés vos, Rubén? 39... Con uno menos... Entrabas seguro... Pero si... Casi... Yo estoy afuera... Y empecé... Con las negras... Con las semicolchecas... Y los paradiddles... 1, 2 y 3... ¿Eh? Ojo... 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 Bueno... Por lo menos... Ah sí... Estamos en aire... Ah... I started to... Learn... Drums... In... Two weeks ago... Oh... Crazy... Ah... ¿Por qué no? Claro... Música es para todos... Es para todos... ¿No? You need a drummer... Yeah... Yeah... You never know... You never know... You never know... If you want to play in 7... Like... By nature... Liso... Quería... 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 Quería preguntarte cómo fue la experiencia... De... De Supernova en Cuba... Muy buena... No... Fue... Muy buena la experiencia... La verdad... Gracias a eso... Está Mike acá... Y... Conocimos varios músicos muy importantes... Que... Por ahí... Podemos hacer... Este mismo intercambio cultural... De... De traerlos a Bahía... Siempre y cuando haya el apoyo... Como en este caso de Quique Agesta... Que... Ayudo muchísimo... Y... La predisposición también... La entrega de los músicos que tienen ganas de venir... ¿No? Porque Mike también me escribió... Estuvo siempre en contacto... Fue un ida y vuelta constante... No es fácil... Armar la agenda de una persona que toca todos los días... Fue muy difícil... Coordinar horarios... Eh... Que llegue... ¿No? Y... Y la experiencia en Cuba estaba buenísima... Conocimos músicos de... De... De elite... Que... Que... Que solo se conocen viajando... Creo yo... ¿Viste? Yendo a lugares así... A festivales en los que van a participar todos... Arturo Farril... Por ejemplo... Estuvo también... Eh... Sandoval... ¿No? Ya ni me acuerdo... Tantos músicos... Y... Había gente del grupo Irakere... Sí... Sí... Tal cual... Y... Y bueno... Y a Mike lo conocí en realidad... Lo que te contaba antes... A pesar de compartir... Además de compartir la primera fecha... Yo tenía una cuestión técnica... Me faltaba un micrófono... Y... Y por medio de la productora que nos llevó a Cuba... Conocí a... Reyes... Jorge Reyes... Jorge Reyes... Contrabajista de Silvio Rodríguez... Y... Y ahí lo conocí a Mike... Estuvimos charlando... Y... Nada... Así como charlamos entre nosotros... Lo mismo fue... Muy fluido... Eh... Teniendo en cuenta que habla muy bien castellano, ¿no? Si no hubiese sido complicado... Una traba... Y... Y bueno... Y acá está... Estuvo buenísimo, de verdad... ¿Pudiste ver Mike a Supernova tocando en Cuba? ¿Los viste a ellos? Sí, sí, sí... Porque... Hemos tocando la misma noche... Dos... Dos conciertos fueron, ¿no? Tres... Sí, sí... No, me encanta... Tuto... Bien... Tienes que decir que sí... Tienes que decir que sí... No, más vale... Después el difícil comió... No come más... No come más... ¿El fútbol te gusta? ¿Fútbol? Ah... No... Soccer... Sí, sí... Sí... Solo las... Las cosas mundiales, europeos... PSV, Peñenor... No, no, no me interesa... No, más... Cosa internacional... Sí, sí... Selección... Sí... Sí... Bien... Los eventos más... Mundiales... Copa del Mundo... ¿Cómo se dice? Copa del Mundo... Sí, sí, sí... Ok... World Cup... Sí... Sí, sí... También sos director del programa de Shad Voces de América... Sí, eso... No, eso es la asociación cultural que... Ah, lo que hablábamos antes... Sí, sí... Bien... Sí, sí... Es una colaboración entre Estados... Porque yo tengo dos nacionalidades, Estados Unidos y Holandés y... Es una... Sí... Pero es la misma organización... Con eso... Gracias a ellos... Yo viajé mucho... Sí, sí, sí... A países que realmente por ahí no conocen del Shad... Sí... O no tienen la llegada al Shad... O no tienen esa cultura... Sí... Llegás como... Sí, pero que es increíble... En cada país hay un loco que organiza conciertos... Tú vas a Kirguistán, por ejemplo, ¿no? En Central Asia... Sí, sí... Ex-Unión de República Socialista Soviética... Sí, o Azerbaiyán... O Mauritania... Y hay gente que ama el jazz... Que gusta el jazz y organizan conciertos... Es increíble... En cada país yo encontré gente así... ¿Sos soltero? ¿No? ¿Y tú eres un solo? Soltero... ¿Cuánto tiempo tenemos? No... Mi vida no es una vida ideal para tener una relación... No, no, no... Es la... Es el premio que pagas, ¿no? Claro... El precio que pagas... Es muy difícil tener una familia con esta vida... Sí, sí... Yo tengo dos hijas, pero... Soy separado... Bien... Y si no... Si no viajo... Yo veo... Veo mis hijas siempre están conmigo... ¿No? Con mi ex... ¿En Holanda? Tenemos... Sí, sí... Estamos conmigo... No hay problema... Pero es muy irregular... Claro... ¿Vives en Amsterdam? Sí... ¿En Amsterdam? Sí... Sí... No... No... ¿Qué conoces... Antes de venir a Argentina... ¿Qué conocías de Argentina? Uh... En general... No solamente de música... Fútbol... Messi... Maradona... Sí, sí, claro... No, pero... ¿De música? ¿Algo de música? Claro... Tango... Tango... También son... Fueron... Buenos Aires... Y ellos... Uh... Uh... Thanks to... To them... They exposed me to a lot of music from here... Le mostraron mucha música... Uh... Sí... Uh... 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 Y también... Cada vez... Si voy a un... Nuevo país... Yo me... Me... Voy a... Preparar... No... No... Yo no solo... Tomo el avión... Y... Yo veo... Quiero... Quiero... Quiero ser preparado... Para... Para... Internet... Buscas... Sí... Sí... Claro... Hay... Todo... Yeah... Tocas el piano... Sí... Eh... No podés viajar con el piano... No... Claramente... No... Eh... ¿Esto es una complicación o un tema cada vez que vas a algún lugar decir... Che... ¿Qué piano me toca? Una... Una vez... Eh... Yo... Yo llamé a un club de jazz... Me metí en un tema que... Para... Para... Para preguntar... No... Sí... ¿Qué tipo de piano, eh? Tiene... ¿No? La mujer dice... Ah... Un momento... Y... El teléfono... Oye... Pues vuelve... Y dice... ¡Es verde! Esa es la... La data... Sí... Acostumbrada a nuevo piano... Y... Tengo la experiencia... Y... Está... Está bien... ¿Qué le damos acá? ¿Le damos el teatro? Está guay, sí... Sí... Y ante cualquier problema estaba también mi Korg SB1... Que es un piano de primer nivel... Pero bueno... No me preocupo... No me preocupo... No, bien... Por eso estamos tranquilos... Pero lo que dice él es... Es el tema de los pianistas... Sí... Porque... El hizo también lo ha sufrido... Pero por ejemplo... Él... Él... Generalmente puede llevar su contrabajo... O Fer puede llevar sus platos... O acomodar su batería... Pero el piano... Vos vas a un lugar... Y... Otra mecánica... Y... La mano se mueve de otra manera... Entonces... Es por ahí es el... Por eso he preguntado... Y... En los países serios... Siempre una sorpresa... Muchas veces vos... Pedís el número de serie del piano... Te dicen... Ten guay... No sé cuándo... Te dan un número de serie... Entonces vos sabés qué piano es... Y hasta cómo suena... Pero me imagino... Letonia... Mauritania... Que no sabés con qué te vas a encontrar... Sabés si hay países... La de más cerca al ecuator... Sí... The worst there... Lo peor... Porque... La clima... La clima... Y cuando es así... Por ejemplo... En Mauritania... No hay un... No hay un piano en todo el país... No, no, no... Pero yo me encanta... Tocar teclados también... Con un buen teclado... A veces... Y también por ejemplo... En Indonesia... He hecho un proyecto con Gamelan... ¿Conoces? Esa música... Y tenía un problema con... De frecuencias... De frecuencias... Sí, con afinación... Claro... Y con teclado puedes... Afinar distinto... Sí, afinar... Y con piano no... El pitch, sí... Puedes manipular eso... A veces tiene... Ventajes... Mike... Si tuvieras que sugerirle... A alguien que no escucha jazz... Que escuche jazz... ¿Por quién empezaría? ¿Por quién... A quién le... ¿Qué intérprete le sugerirías... Empezar a escuchar jazz? Yo creo cantantes... Como Sinatra... Ned King Cole... Porque hay siempre las bandas de jazz... ¿Está atrás? Sí... Porque cuando empiezas con música complicada... Te escapas... Te asulta... Chao... ¿Empezarías por cantantes? Ah... Porque cantantes en general... Es más accesible... Por eso... Más fácil para el oído... Sí... Más identificación... Sí... Sí... Por eso... Ya... ¿Y cuál es el jazz que más te gusta a vos? Escuchar... No interpretar... ¿De qué estilo? En general... De más, ya... Yo nunca pienso en de más... Porque... Pero... Ah... El tipo de jazz que no toco yo... Me encanta bebop... Yo no soy un especialista de dibujo... Por nada... Pero te gusta mucho... Es muy... Muy distinto... ¿No? De otras formas... Es muy difícil... Ah... Y... Pero me encanta... Escuchar a Bud Powell... De esos pianistas... Me encanta... Vamos a escuchar algo más de Mike... ¿Te parece? No lo despedimos... Se va a quedar con nosotros... Después... Más tarde vamos a estar presentando el disco... De Supernova... Esperamos a escuchar algo más de Mike... Y vamos a la tanda... Cristian... Le pegamos derechito después de... Esta gran canción de Mike del Ferro... Se llama... In the wee small hours of the morning... Mike del Ferro haciendo gran música acá en Maldiciones Lunes... Hoy es especial jazz... Te invitamos a que escuches... No solamente rock... No solamente... Todo lo que te gusta... Sino que también abras un poco la cabeza... Y escuches esta excelente música... Mike del Ferro... Acá en el piso de Maldiciones Lunes... Tanda y volvemos... Y después los chicos de Supernova presentan... ¿Querés Mike contarnos un poquito de qué vas a hablar mañana... Rasgos generales en la clínica? Toco un poco y quizás hablo un poco de mi vida musical... Preguntas, armonía, sonido del piano, improvisación... Y quisiera escuchar a músicos de acá... Hay que recalcar que esto no es solamente para pianistas... Es una gran oportunidad para cualquier músico... Es para cualquier... O sea, para todo tipo de músicos... No solamente pianistas de jazz... O músicos de jazz... Sino músicos a nivel general... Porque además... Mike, además de ser un gran docente... En lo estrictamente técnico musical... También aborda... Diversas cuestiones que tienen que ver con la producción... Con el armado de los shows... Entonces está bueno escuchar y además su experiencia... Porque un pianista, un músico que tocó en más de 106 países... Tiene un roce cultural... El hecho de bajarse de un avión y a las 12 horas... Tener que ensamblar con músicos que no había visto antes... Eso te genera un training... Y una empatía que es alucinante... Así que bueno... Mañana a las 16 horas en el Teatro Municipal... Es 100 pesos el costo de la clínica... Van directamente ahí... Correcto... Antes, ¿no? 10 minutos antes... Así les tomamos el dinero... Y van a tener prioridad aquellos que hayan hecho la reserva antes... Pero quedan un montón de lugares... Y está bueno que todo el mundo lo aproveche... Porque si bien se ha federalizado mucho la música... A partir de internet y de las redes sociales... Antes, para tomar una clase recopada... Tienes que ir a Buenos Aires... Claro... Bueno... Ahora, no solamente... Vamos a tener la posibilidad de escuchar un músico alucinante... Sino además de compartir y que nos diga cosas... Que de otra manera... Por más que uno saque las cosas de los discos... Por más que uno lea libros de música... Hay cosas que tienen que ver con que venga el pianista o el docente... Y te las diga en ese momento... Este acorde se arma así... Y eso es una puerta de entrada hacia otros conocimientos... Por supuesto... Se ahorran horas y horas y horas y años... Y además cuando uno charla con un músico de jazz... Bueno, yo tuve la suerte de recién charlar con él... Muchas veces se aprende mucho más de la conversación... Que de poner un pentagrama y empezar a... O sea, la música es un lenguaje universal... Y muchas de las cosas que uno intenta plasmar a través de sonidos musicales... Son cuestiones humanas... Entonces eso está bueno también... Está bueno el poder compartir, conversar... De esta experiencia nos llevamos un montón... Y espero que no sea la única vez que venga Bahía Blanca... Porque la próxima vez yo ya le prometí que lo iba a cocinar... Y que lo iba a llevar a Montermos... Déjeme decir que el precio es un chiste... No, no, no existe... 100 pesos es la clínica... El show es aparte, ¿sí? Sí, igual también es lo mismo... Pero yo te digo que cuando vos lo escuchás hablar... Lo escuchás tocar y ves... Estamos hablando de una personalidad mundial... No estamos hablando de un músico que además toca bien, ¿sí? Así que bueno, espero que todos se acerquen... Ya te digo... Sin distinción de instrumento... Y sin prejuicio musical... Todos podemos aprender, ¿sí? Yo tengo compañeros inclusive del ballet... Que les encanta la música... Y que van a ir de oyentes a escuchar... Lo que él tiene para decir... Porque les encanta el abordaje de la charla... Va a ser muy amplio... Así que va a estar muy bueno mañana... Agrego... Dije... No solamente a pianistas... No solamente a músicos... No solamente a músicos... No, melómanos... Gente que le guste los melones... Todo... Sandía... Todo... Entra todo acá... Los menos malos... Los menos malos... También... También... No, está bueno... Está bueno... Y el concierto... Bueno... Y el concierto acá como me dice este chico... Que está acá de camisa... Y el concierto... Dijo... El productor... Buah... El productor 10... El concierto es a las 21 a 15 horas... Va a empezar muy puntual... Porque... Bueno... Ricardo Cavalli... Que es la otra personalidad... Que tenemos el placer de... Con estar compartiendo escenario... Y también un gran docente... Un gran músico... Este... Se tiene que ir... Ya 11 y media sale su... Su colectivo... Así que... Vamos... Habitualmente los... Los conciertos en el Teatro Municipal... Son hiper puntuales... Y está buenísimo... Y se ha generado una... Una conducta de ir a horario... Pero bueno... Les digo por las dudas... Para que se acomoden... Para que puedan encontrar un lindo lugar... Va a ser una gran fiesta mañana... Después repetimos bien... Precios de las entradas... Y horarios... Después todo de vuelta al parroquial... Mike... La verdad que... Para mí... Y para todo nuestro programa... Es un honor que hayas estado acá... Un privilegio... Muchas gracias... Para invitarme... Viene mañana... Sí... Te dejamos que... Que vayas a alcanzar... Muchas gracias... Y agradecemos a Pablo... Pablo no es parte de este programa... Pero es parte de... Nuestro programa... De la radio de jazz... De Blackbird... Y... Igualmente creo que lo que decía Fernando... Para mí es un honor... No solamente que seas un músico de jazz... Sino toda tu experiencia de vida... Para mí es... Muy confortante... No solamente tenerte enfrente... Sino que también haberte investigado... Haber sabido de vos... Y tenerte acá enfrente de hoy... Para mí es un placer... Ah... Muchas gracias... Igualmente... Pablo... Un honor... Un honor... Bien... Vamos a escuchar algo de los chicos de Supernova... Cristian... Metemos... Nos metemos en el disco LAS... Luis Alberto Espineta... Después vamos a estar charlando... Después de la tanda de... Bien del disco... Quiero saber varias cuestiones de esto... Esta es la versión de los chicos de Cheques... Escuchala que está tremenda...